Revisé mi celular, tengo diez llamadas perdidas de ti Un mensaje diciéndome que no me olvidas Que sigo siendo el amor de tu vida Tu nudo no para de llamarme Haciéndome que no te moleste Como si fuera yo Por eso tengo que decirle Si yo no la llamo, yo no se pa' qué Ella te dice que soy yo Será que no puedo olvidarme Será que por mí siente amor Si yo no la llamo, yo no se pa' qué Ella te dice que soy yo Será que no puedo olvidarme Será que por mí siente amor Que será, que será Será que por mí siente amor Lo que yo le doy y que tú no le das Será que por mí siente amor Yo me enamoré Yo me enamoré Yo le enseñé, puse el mundo a sus pies Fui su amigo, su compañero, su amante Por eso sé que como a mí no va a querer a nadie Tú puedes comprarle lo que tú quieras Puedes decirle lo que tú quieras Bajarle la luna y las estrellas Nada de eso va a sacarme de la mente Las veces que te besas lo haces pensando en mí Si sonríe cuando sueña lo haces pensando en mí Si te dicen que te ama lo haces pensando en mí Hasta si hacen el amor lo haces pensando en mí Si yo no la llamo yo no sé pa' qué Ella te dice que soy yo Será que no puedo olvidarme Será que por mí siente amor Si yo no la llamo yo no sé pa' qué Ella te dice que soy yo Será que no puedo olvidarme Será que por mí siente amor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que por mí siente amor? Lo que yo le doy y que tú no le das ¿Será que por mí siente amor? Me llama diciéndome que la perdone que no he existido Otro hombre que ya se enamore Luego me manda un mensaje por WhatsApp Diciendo que no estás y que estás lista pa' que yo te caiga Me sigue en Instagram, en Facebook me da like En su laptop de mí, más de cien fotos hay Tengo ganas de ti, en su estado y el perfil Es una foto de ella estando encima de mí Entonces tú, dices que soy yo Pero yo no te creo, porque cuando no estás Si tú te vas, ella es la que me llama pa' que le mate el deseo Entonces tú, tú, dices que soy yo Yo, pero yo no te creo, porque cuando no estás Si tú te vas, ella es la que me llama pa' que le mate el deseo Me dice mi celular, tengo diez llamadas perdidas de ti Un mensaje diciéndome que no me olvidas Que sigo siendo el amor de tu vida Tú no, no para de llamarme Haciéndome que no te molestes Como si fuera yo Por eso tengo que decirle Si yo no la llamo, yo no sé pa' qué Ella te dice que soy yo Será que no puedo olvidarme Será que por mi siente amor Si yo no la llamo, si yo no la llamo Si yo no la llamo, yo no sé pa' qué Ella te dice que soy yo Será que no puedo olvidarme Será que por mi siente amor Que será, que será Será que por mi siente amor Lo que yo le doy y que tú no le das Será que por mi siente amor Que será, que será Será que por mi siente amor Lo que yo le doy y que tú no le das Será que por mi siente amor Somos nosotros mismos papi El buho más completo Directamente desde la PM Studio D&D PM Studio